Tiempo para la entrevista aquí en la tele de Tarazona y el Moncayo. Hoy queremos conocer más y mejor a una entidad sin ánimo de lucro muy arraigada en Tarazona. Nos referimos a Cruz Roja. Y hablar de Cruz Roja en Tarazona es hablar de Manuel Murillo. Bienvenido. Muchas gracias. Digo esto, Manolo, porque llevas casi 30 años al frente de la asamblea local, más o menos. Pues sí, pronto caerán. Estamos rozando, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo recuerdas Cruz Roja cuando empezaste? Porque supongo que sería muy diferente, no tendríais tantos servicios. Pues no había tantos, pero ya empezamos a... precisamente yo entré a la Cruz Roja porque la anterior presidenta le daban una ambulancia, pero sí tenían conductor. Y yo en aquellos días estaba ya sacándome la jubilación y entonces ella lo sabía y me dijo que por favor que estuviera 15 días con ellos para que les dieran una ambulancia que les tenía que dar en Zaragoza, que si no se la daban o se la quedaba en otra población. Y los 15 días se han convertido en 30 años. En 30 años, se han convertido en 30 años. Y yo creo que si viviera a vivir otra vez, entraría en Cruz Roja otra vez. Cuéntanos dónde estaba Cruz Roja, cuánta gente estabais un poco... La Cruz Roja cuando yo entré casi, casi estábamos ahí encima del todo, todo. Me parece que sea el 27, el número 27 de la Avenida Navarra. Y teníamos los locales que nos los han cedido y nos los ceden todavía la cooperativa de San Atilano. ¿Qué labores hacíais en ese momento? Sinónimo de deslucro además. O sea, son extraordinarios porque nos tienen ahí tantos años... De forma desinteresada. De forma desinteresada totalmente. ¿Qué hacíais entonces? ¿La ambulancia? Sí, pues estábamos haciendo ambulancias, entonces había militares, hacían guardias en el puesto y andábamos sobrados de voluntarios, pero por la cantidad de militares que había. Bueno, luego hablamos de los voluntarios que seguro que vamos a aprovechar para hacer un llamamiento, ¿no? Exactamente. Hablamos de vuestra labor, ¿no? Pues Cruz Roja, por ejemplo, reparto de alimentos en tiempos difíciles. Sí, pues los alimentos, quiero decir y calcarlo bien calcado, que nosotros damos los alimentos europeos, todos europeos, ¿no? ¿Con subvenciones europeas? Exactamente. Y nos los mandan a España y España reparte, y Cruz Roja es la que las reparte. Pero entonces los alimentos, que conste que nosotros damos los alimentos, pero bajo el control de los servicios sociales de base. Sí. Mientras estos señores o estas chicas no nos mandan las notas, no podemos dar nada hasta que no lo tenemos, porque ellos sí que valoran lo que ellos tienen que valorar. Y dependéis de esa ayuda económica y son ellos los que os indican todo, ¿no? Todo eso lo valoran ellos y una vez ya que han valorado, saben a quién hay que darle y entonces nos dan a nosotros toda la documentación y entonces de ahí ya dimana el repartir los alimentos. Algo más reciente es el refuerzo escolar, ¿no? ¿Qué hacéis para los niños? Sí, el refuerzo escolar también los voluntarios, pues son, creo que son seis o ocho personas las que van a refuerzar el refuerzo escolar, que los chicos van muy a gusto. Y la verdad es que es una gozada, tanto para el que enseñan o para el que viene. Que les enseñáis, les ayudáis con los deberes. De todo, allí meriendan, allí hacen de todo y el que va bastante retrasadillo, pues se entretienen con él hasta ver si sale, como tiene que salir. ¿Esto lo hacéis en el local de la Avenida La Paz? En el local de la calle Visconti número 20. Es en el local de la cooperativa. ¿Y hay profesores o quiénes son los voluntarios? Son los mismos voluntarios, no es que sean profesores de... No, de su profesión, pensó que igual algún profesor se había prestado... Exactamente, sí. Pero muy bien, estamos muy contentos con ellos, tanto ellos con los chicos como los chicos con ellos. Hablábamos de la ambulancia, que te vemos todavía ahí con ella, y es uno de los servicios, digamos, más destacados, ¿no? El transporte sanitario en los pueblos de la comarca. Sí, pues con esa es la que nos arrima algún dinero para que... para subsistir en condiciones. Pero vamos, ahora han puesto unas normas un poco raras que tienen que ir los conductores en la... Que yo calculo que sería mejor que hubiera dos socorristas que dos conductores, porque los conductores van a dar 90 kilómetros. No creo que hiciera mucha falta, pero en fin, las leyes son las leyes, hay que admitirlas. ¿Y lo que hacéis es ir a los pueblos de la comarca y acercarles para que vengan al centro de salud de Tarazona? Exacto, eso es con el coche de apoyo, ese es el coche de apoyo que tenemos, que vamos por los pueblos todas las semanas, todos los días menos el viernes, vamos a recoger la gente, la traen aquí a la Seguridad Social, pues hagan los análisis, a las visitas de especialistas y todo eso. Y todo eso la chica se encarga, la que va conduciendo, se encarga de llevarlos, que estamos locos con ella, porque la verdad es que el llevar a una persona mayor y que no sepa, ni que lleve a lo mejor parte de familia, ni hijos, ni nadie, y lo coja ella y los lleva a los sitios y están contentas con ella. El día que no va ya parece que se les ha nublado. Les echan en falta. Hablamos de, lo nombrabas, las dificultades económicas, ¿cómo hacéis para seguir con el día a día? Pues las dificultades, gracias a Dios, vamos bastante bien por el exceso de trabajo que hacemos para salir de todo lo que hay que salir. ¿Cuándo está la ambulancia en actos festivos te refieres? Sí, los actos festivos que hacemos con la ambulancia, los preventivos, pues si cobramos los ayuntamientos, pues lo cobramos, pero vamos, eso no sería, lo que más hacen los voluntarios, que son socios, son los que más dinero arriman a las cuotas que pagan. Vale. Las cuotas que pagan. Hablamos eso de los preventivos, ¿no? Explícanos a dónde os desplazáis, estáis en todo. Los preventivos, tanto del ayuntamiento como de la comarca de Moncayo, hacemos todos los preventivos que hay, hay que adherlos. ¿Por qué? Porque tenemos unos compromisos con ellos y hay que cumplirlos. Estáis partidos de fútbol, festejos taurinos, conciertos. Casi, casi los partidos de fútbol los hacemos por... porque los hacemos. Bueno, ¿todo esto no sería posible sin la labor de los voluntarios? Sin los voluntarios no se puede hacer nada. Pero que nunca está de más, ¿no? Que se anime la gente, ¿no? Los voluntarios hacen falta, como el comer, hacen falta muchos voluntarios, porque la verdad es que hay mucho trabajo y muchas veces se lo cargan media docena. Y claro, hay que repartir el trabajo, hay que repartirlo, si no se reparte, no se puede hacer. ¿Qué requisitos o qué le dirías a la gente para...? Pues yo les diría que no se está tan mal en Curroja, que vean que yo entré para 15 días y llevo 30 años. Me van a caer 30 años. Yo desde 1990 estoy en Curroja. Y yo diría que ningún día, ningún día del año me he dejado de ir a Curroja. Un poco para captar también nuevos voluntarios se ha creado esta delegación de Curroja Juventud, ¿no? Para concienciar a los chavales, ¿no? Un poco de la necesidad de ayudar. Efectivamente, ahora estamos haciendo Curroja Juventud y entonces vamos a ver si los metemos en un sistema o de otro, para poder que haya voluntarios que quieran luego, pues, ser... Continuar, ¿no? Ya de, o bien de conductores, autocorristas, que de todo puede entrar. Son chavales de 18 a 30 años de edad. A 30 años de edad, sí. Y lo que van a hacer es gestionar un poco actividades de tiempo libre, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo calculo que los que están están a gusto, o sea, que no se den cuenta de los que no van a disfrutar, que no se den cuenta, que se den cuenta de los que van a gusto, que ahí están todos los días. Por ejemplo, alguna de sus funciones va a ser estas próximas navidades en el recinto ferial, ¿no? Que van a organizar juegos, diferentes actividades para entretener a la gente. Efectivamente, ahí vamos a estar con la pista, que habrá que, a ver si la montan enseguida, para que hay que limpiarla, hay que afilar las botas, hay que hacer muchas cosas para que los chicos disfruten luego, porque si no, luego las botas no van en condiciones. La pista es un clásico ya para vosotros también, ¿no? Sí, también, también, exactamente. ¿Cuántos años lleva? Es un ingreso que tampoco es que sea una barbaridad, pero algo ayuda, algo ayuda. Pues los chicos además lo esperan y... Sí, sí, sí. ...estáis entretenidos allí, no pasan tampoco nada grave, ¿no? No, 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 pues ahora además lo bueno que tenemos es que tenemos la Seguridad Social allá mismo y además nosotros también vamos con botiquines para el caso de que ocurriese algo en Charmana. No sé si me dejo algo de nuestras funciones. Pues no, 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 la ortopedia, bueno, la ortopedia, no sé si sabráis que nosotros alquilamos camas, sillas, muletas, sillas de ruedas, sillas eléctricas. O sea, si alguien lo necesita en un momento puntual, que sepa que puede llamar a Cruz Roja y se lo va a facilitar. La de camas tenemos tres clases, está la normal, luego está la que sube la espalda y las piernas independientemente y luego tenemos la que es para el enfermo y para el cuidador. Digo cuidador porque el cuidador muchas veces ha caído antes que el que esté el enfermo. Porque claro, el enfermo tiene, o sea, el cuidador tiene que cuidar al enfermo a su altura. Porque claro, si se tiene que bajar los riñones y levantar una persona de 80 o 90 kilos, dicen que no se puede. Y entonces esas camas son unos bancos que llevan, que son más o menos como las que están en la Seguridad Social en Madrid, o sea, en Madrid, perdón, en Zaragoza, en el Clínico. Entonces esas camas da gusto porque te las subes a la altura que quieres trabajar. ¿Alguna cosa más? Pues nada más, de momento nada más. La pregunta del millón. Cuando vas a seguir en Cruz Roja, tú no te jubilas de Cruz Roja. Hombre, yo querría ya jubilarme, pero quiero encontrar a una persona que se quiera hacer el cargo, yo le echaría una mano, si hay que estar un año, un año, si hay que echar dos, mientras viva, claro, a lo mejor estoy contando y caigo antes del tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría que ya alguno me dijera, oye, Manolo, pues ya va a entrar yo. Y entonces yo me quedaría con él una temporada porque claro, ya son muchos años. ¿Pero qué te ha aportado a ti Cruz Roja? Me ha aportado alegría muchas. ¿Que ha habido que poner también mala cara? Pues de todo. Pero todo va, cada uno con el género que tiene, pues lo quita o lo pone. Pero vamos, yo si volviera a nacer, me metería en Cruz Roja. Bueno, con esa frase nos quedamos y nos despedimos ya. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por contarnos un poquito más de Cruz Roja, ya conocemos un poco mejor cómo funciona y a todo lo que llegáis. Exactamente, exactamente. Pues nos despedimos, se acaba el tiempo. Gracias por su compañía, ustedes también. ¡Adiós!